Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a este... Oye, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Lili y el día de hoy quiero que nos acompañen a realizar nuestra rutina de lavado que normalmente la hago entre los días jueves y viernes, que normalmente me tardo... Este... Sí. Normalmente me tardo como dos días porque normalmente aquí suele llevar casi todas las tardes, entonces pues no alcanzo a terminar de lavar porque pues igual no tenemos secador. De hecho estamos como pensando a ver si compramos una porque sí creo que nos hace falta. Ay. Y pues este niño se levantó desde tempranito, seis y media, pero normalmente nos pasamos al otro cuarto donde está la tele, donde está el baño y pues ahí se pone a ver un poquito la tele, lo cambio y me cambio, nos quitamos la pijama para no estar como con flojera todo el día. Entonces, ahorita voy a hacer desayunar para que desayunemos y voy a subir a este... a separar la ropa ya para empezarla a lavar para que sea ahorita temprano y me dé chance de pues lavar lo más posible y si es posible pues terminar de lavar el día todo. Entonces, pues acompáñenos. Muy bien. Y pues ahorita ya separé la ropa. Yo normalmente la separo lo del bebé, que normalmente es mucha ropa. De hecho, esa la lavo al menos dos veces por semana. Estoy lavando ropa de él porque pues ya se ensució. Igual, esa normalmente siempre la lavo aparte porque igual, sobre todo las pijamas en la noche pues o más bien en la madrugada ya se le escurre el pañal y pues ya empieza a oler a pipí. Entonces, tengo que darle como que otra lavada o dejarla más tiempo remojando para que se le quite bien el aroma a pipí. Entonces, toda esa es la del bebé. Esa es la que voy a lavar primero. Igual, también este... pues hay que tallar a lo mejor un poquito más porque luego anda descalzo o ya anda todo sucio de las rodillas. Entonces, esa es la primera que lavo. Igual separo aparte mi ropa, que normalmente pues casi todo es como oscura. La ropa de mi marido. Separo la ropa blanca. Esa sí, la de mi marido y la mía. La separo. Y pues las calcetas y la ropa interior de ambos, de mi marido y mía, que igual las lavo por aparte. Entonces, pues voy a empezar a echar de una vez a lavar la ropa de mi hijo para que este... pues termina rápido y que nos dé tiempo. Digo, al menos si hay bastante sol. Esperemos que así esté toda la... todo el día y nos dé tiempo de terminar. Y pues voy a empezar a echar la ropa. Voy a separar la que está muy sucia y pues ahí en el fondo no aún le estoy dando de comer a los perros. Y pues empiezo a revisar ropa por ropa y viendo cuál es la que está más sucia y empiezo a separarla con esa plaera blanca que está bastante manchada. Y pues así voy echando. Y sobre todo los calcetines que son los que normalmente lo andan pisando o se quitan los zapatos. Y pues yo coloco una medida completa de jabón. Yo utilizo el jabón 1, 2, 3 líquido. Y también le voy a colocar este bicarbonato a su ropa porque como huele a pipí, el bicarbonato pues me ayuda a quitarle esos malos olores y que no quede la ropa olorosa. Y ya para este... digamos colocarla a su ropa, sí la coloco con otro ciclo diferente que es la de limpieza inteligente. Esta sí enjuaga dos veces por lo mismo, para que le quite todo el olor de la pipí o a veces que una u otra cosa se le llegue a escurrir o huele a poco. Entonces para que no quede absolutamente nada de olor en su ropa, el suavitel pues yo no se los coloco directo. Ya hasta que esté en el ciclo de enjuagar es cuando ya le coloco el suavitel. Y pues ya se está comiendo sus hot cakes y jitomate. Le encanta el jitomate así. Entonces yo me hice unos huevos y pues igual hay todavía hot cakes que van a sobrar por si me quiere invitar. Aquí ya está en el ciclo de enjuague, entonces yo le coloco pues una taza igual de suavizante directo a la ropa. Sí se lo coloco en la cajita, de hecho es como que muy poquito el suavizante que te permite según colocarle. Entonces prefiero ponerle directo para que huela mucho. Y pues ahorita ya estoy lavando todo lo que tengo que lavar y este ya lo tallé para que vean la diferencia entre el que ya está limpio y este que está lleno de tierra y de mugre de que anda pisando con las calcetas. Entonces yo para quitarle las manchas a esto utilizo jabón sote y también el varnish que viene en este, en barra. Y pues ya con un cepillito al tallarle para sacar toda la mugre, que sí es bastante. Y pues así me voy tallando uno por uno cada una de la ropa que separe que es la que está como más manchada porque si la pongo así directo pues no lo quita o no quita la mugre de la lavadora. Y sobre todo esta playera blanca estaba toda manchada de este capsule, pero si ven realmente esos dos jabones en conjunto pues hacen magia porque literal al solo hecho de tallarle el jabón encima pues le va quitando pues toda la mugre, toda la salsa pegada que tenía ahí. Igual lo lavo de la parte de las manos porque pues igual come y se empieza a ir manchando. Entonces esto pues funciona bastante bien para poderles quitar este pues toda esa mugre sobre todo pues a niños que ensucian mucho la ropa. Ya si hay alguna mancha que no quiere salir pues igual ya pues le coloco un poco de cloro, pero con estos dos jabones sale bastante bien. Ok, y pues ya lavé toda la ropa, la que va a mano y esta misma la echo al otro ciclo de la lavadora que ahorita ya está en este enjuaga, que ya con el suavitel. Entonces pues ya que ya está lavado digo la trato de enjuagar, pero si le queda un poquito de jabón pues no hay como tanto problema porque este aquí se va a terminar de enjuagar y de una vez para ponerle el suavitel. Bueno, entonces ahorita pues este ya está este, ya normalmente pues la lavadora solamente llena hasta donde tú le indicas que pues este es un poquito menos de la mitad. De hecho aquí se ve que pues dependiendo de qué tanto llenes tiene hasta el nivel 10, si no pues va este llenando solamente poquito para no desperdiciar como mucha agua. Y pues mientras tengo que ir a ver qué está haciendo porque estaba allá afuera. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Porque pues luego se pueden estar haciendo travesuras, a comerse las croquetas, ahorita no hay croquetas. Y ahí andan, jugando. También ya sacó eso, no sé para qué lo sacaría. Mira, quiere que juegues con ella. Mira, que la aviente. No arranques las plantas. Ey, niño. Mira, dice Harley que juegues con ella la pelota. No hace caso. Ok. Mila. Mila. Macando a Mila. Y pues también tengo que limpiar todas estas, este, voy a empezar ahorita a meter todas las servilletas y los, este, manteles. Que los manteles nada más, normalmente duran dos días y ya. Y pues a este ya le cayó, este, salsa. Entonces, pues los tengo que tallar porque si los meto así directo a la lavadora, pues no, no les quita toda la mugre. Entonces, esta es otra cosa que tengo que tallar. Igual estas, también las tengo que tallar. Porque hice unas picaditas o sopes. Entonces, como con estas las pellizco, pues ya quedó igual la masa aquí pegada. Entonces, hay que tallarlas para que se le pueda quitar. Entonces, estas, ahorita las voy a poner a remojar. Y ya para ponerme a tallar todo eso. Y para remojar las, este, las servilletas las voy a poner en esta cubeta. Y le voy a poner este jabón. Ya queda muy poquito. Entonces, le voy a poner agua para limpiar bien este bote. Y pues ya empiezo a colocar, este, las servilletas y los manteles dentro de esta cubeta con agua. Que le coloqué, pues el jabón que sobra un poco en el, en el bote. Y ya al último, pues le vuelvo a colocar ya todo encima. Que es donde queda como la espuma. Para que empiece a aflojar un poquito la mugre. Y pues ya ahorita ya son las, ya van a ser, son doce y media. Entonces, voy a subir a, este, atender, a quitar, a cambiar las camas. Y aparte ya es hora de que se duerman porque aparte ya anda medio chillón. De hecho, ahorita se cayó. Entonces, ya también ya para que se duerma un ratito. Y poder avanzar y poder traer todas esas, este, esas servilletas y los, este, manteles. Así que voy por él porque sigue acá con los perros enfrente. Ya, vamos. Ven. Vamos allá arriba, acompáñame. Ven, no te puedes quedar aquí solo. No hace caso. Espero que caiga rendida porque ya es bastante tarde y todavía no se duerme. Y pues voy a, este, cambiar todas las sábanas porque las puse el otro viernes. Entonces, cada semana cambio sábanas. Voy a quitarlas. Y pues ya una mañana se subió como a las seis y media para mi cama. Ya mi esposa ya se estaba reglando para irse. Y se hizo pipí ahí. De hecho, sí se alcanza a ver aquí un poco la mancha. Justo de ese lado. Entonces, pues voy a cambiar. Digo, ya tocaba cambiar sábanas. Y pues ahorita, pues voy a volver a, porque se hizo pipí, pues a cambiar todas esas sábanas. Digo, no es que se haga pipí. Más bien es que ya el pañal, pues ya no aguanta y pues se le sale la pipí. Ya empiezo, pues a, este, quitar todo las sábanas de las camas. Igual, este, tengo que lavar ese, este, que es como, yo le digo una tripa. Es, este, como el protector de, de cuna o algo así. Este, pero no sé si quitarle todo el relleno y lavarlo o lavarlo así, pero pues va a tardar mucho tiempo en que se seque. Que va a ser el mismo tiempo que voy a tardar de aquí a que le quito el relleno y lo vuelvo a rellenar. Entonces, tengo esa duda. Si alguien tiene estas, indíquenme cómo lo lavan o cómo, este, digo, yo no tengo secador. Entonces, pues sería un poquito secarlo al aire libre. Pero, pues sí, ya necesita también lavarse porque sí, ya está bastante sucio. De hecho, nunca lo he lavado. Entonces, ya tiene más de un año que, pues ya necesita una buena limpieza. Después de eso, pues ya sigo igual a quitar pues todas las fundas y las sábanas de mi cama. Normalmente, pues guardo, ese es un juego completo. Entonces, lo guardo dentro de una sola funda para que no se pierdan la sábana de cajón, la de, la sábana plana y las fundas de la, de las almohadas. Y lo estaba buscando, se había metido ahí detrás del sillón y, pues creo que ya se, bueno, se quedó dormido. Normalmente, no sé por qué le gusta quedarse en el piso y, y, y se queda dormido ahí. Ya acabé de arreglar las camas y cambiarlas y en lo que hice eso, se quedó dormido ahí atrás. Entonces, lo voy a pasar ahorita a su cama y, pues ya, me apuro a seguir lavando. Y, pues ya le pongo ahí la cámara para poderlo, para poder bajar a estar haciendo aquecer y estarlo viendo. Para cuando se despierte, porque, pues se baja de la cama, ya sea de esta o del colchón, pues mucho más fácil. Y abre la puerta y se sale. Entonces, para estar al pendiente de cuando despierte. Y, pues ahorita ya terminada la lavadora, voy a sacar la ropa, ya para irla a atender, porque, para que se nos alcance a secar. Ok, y ahorita voy a meter la ropa blanca. Nada más era poquita, pero ahorita de una vez voy a meter las sábanas para lavarlo ya todo junto. Muy bien, y para la ropa blanca uso agua caliente, agua hirviendo. De hecho, sí lo pongo en la caliente para que, pues, se limpie bien. Le coloco detergente. Y también le voy a colocar bicarbonato de sodio para que me ayude igual como a ir blanqueando o que no se percudan tan rápido. Y aparte, pues, estoy utilizando este varnish, este, que es en polvo. Él apenas lo, no hace mucho que lo compré y lo he estado usando y me han estado gustando los resultados. Y lo coloco en una tapita y sí lo diluyo. Trato de diluirlo un poco con agua caliente para que no quede como las, este, películas de jabón en la ropa. Mientras, este, digo, ya mi hijo se durmió, entonces voy a aprovechar para, pues, lavar todo esto porque es un buen. Y ya para cuando salga esa ropa, pues, ya meto estos, digamos, al ciclo completo, pero ya para que se laven perfectamente. Igual, pues, empiezo a tallar todo con los mismos jabón sote y el jabón varnish y con el cepillito para irle quitando, pues, todas las manchas. Estas ya no las enjuago porque las voy a meter directo así, este, con jabón. Y, pues, mientras voy a aprovechar a limpiar ahora aquí adentro, en lo que el bebé está dormido, en lo que la carga de ropa sigue lavando. Lavar trastes, a barrer y a acomodar un poquito aquí. Y, digo, más o menos está un poquito medio desacomodado, acomodado. Entonces, pues, me apuro a hacer esto en lo que termina la lavadora para seguir lavando. Y ya, pues, igual también le puse suavitel y, pues, esta ya está. Entonces, ya igual voy a llevarla a tender. Voy a echar todas las servillitas que yo... Solo les voy a echar un poquito, este, jabón porque, pues, ya las lavé, ya estuvieron con jabón y no las enjuague. Y un poquito de bicarbonato para quitarles el aroma. Y, pues, a estas ya no les he hecho este suavitel para que las servillitas no vayan a saber a suavitel. Y, pues, a la ropa de color, pues, solamente le pongo, este, el jabón líquido. Y cuando esté enjuagando, pues, ya le coloco el suavizante. Y, pues, ya está. Y, pues, ya tendí toda esa ropa. Ya recogí también toda la ropa del bebé, que fue la primera que tendí. Estas todavía están... Estas ya están secas. Ahorita las voy a recoger. Y esas sí, está un poquito húmedas todavía de acá abajo. Pero... Ya se nubló. Ya está súper nublado, entonces... Muy probablemente, pues, ya en unos minutos voy a empezar a estar lloviendo. Entonces, pues, no. No creo que vaya a terminar. Y ya está toda la ropa que acabo de meter. Y este niño anda jugando con... ¿Qué te pasa? Pues, ya no acabé de, este, lavar en un solo día. Y, pues, ahorita lo que voy a hacer es doblar las, este, servilletas. Y las voy a colocar ahí debajo del mueble de donde están los garrafones. Y esa es mi rutina de lavado. Normalmente, pues, me llevo los dos días. Ya ahorita, pues, voy a, este, doblar, pues, toda esa ropa que salió. Y ahorita ya empecé con las servilletas, que es lo que va abajo. Y, pues, si te gustó este video, dale like. Y te invito a suscribirte para más contenido de esto. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.